Estamos en casa de Lina69, está un par de niños aquí que no conozco, alguien venga por ellos. Shami Chai, doing cookies, Amelia, nothing. Le iban a hacerle a mi mamá unos camarones, me pidió unos mataperros, pero estaban más congelados que la fregada de estos camarones, pues duraron para descongelarse. Vamos a hacerle unos matacobi. Los mataperros están bien chilos. Esto me los inventé yo, cuando yo era dueño del paisa antes. La carne del otro día mamá me costó 100 dólares, esta me costó 40. Y se sabe, se ve, se siente. De todos modos, mi mamá dice que el tazajo debe estar duro. ¿Dijo eso ayer o no? Como se preparan primero los camarones, los mataperros en sí, se preparan unos camarones ahogados. Los camarones ahogados son diferentes a los camarones aguachiles. Primero se preparan unos ahogados. El aguachile, el limón está batido con la salsa, ya sea salsa verde o salsa roja. Y luego le ponen pepino y un desmadre de cosas. Los ahogados es puro limón, cebolla morada, pimienta y chile chipitín. Nada más. Y se curte el camarón en limón. Lo que hacemos con los matadogis, hacemos los aguachiles, los ponemos aparte que se curta el pedo. Luego, cosemos unos en una olla. ¿Para qué? Para hervirlos y que salgan calientitos, más duritos, así como le gustan a las mujeres. Doña Tilina dice que anda al milloncito y pasadito. ¿Vean mami? Que ya anda al milloncito. Dice que cuando ande al milloncito y medio va a salir a cocinar otra vez. ¿Vean mami? Allá los vecinos acuarias no hayan que hacer, mamá, porque dicen que ya tiene que empezar a cocinar otra vez. ¿Qué está pensando? ¿Qué le está jugando? ¿Cómo está el pedo? Dicen que está pidiendo, nada más está en strike. ¿O que está en huelga, mami? ¿Que esto es puro blofe? ¿Lo del compa Kobi? Ahorita que pelea el camarón. ¡Stop! ¿Dónde viene? Vamos a sacarle la tripa. Es la tripa. Mi mamá dice que es caca. Es tripa. Es caca. No sé por qué es agüita, si nosotros tenemos el estómago lleno de caca también. Pero mi mamá, nadie se come ni mierda. Amá, váyase al cuarto mejor, otra vez. Váyase a ver el turco, mami. ¿Se le pasó ya el turco? Sí. Mi mamá, antes estaba enamorada de Jorge Rivero, después de Jorge Rivero, para que vean cómo van empeorando las cosas cuando la edad va avanzando. Luego Sergio Goyri, José Luis Rodríguez, el Puma, Chabelo, y ahora cayó hasta Lalo Mora. Pero dice mi mamá que está considerando mucho lo de Lalo Mora, porque mi tío Lalo, mi ídolo viejo, le vale madre, agarra a cualquier vieja y la besa en la trompa. Él sí no le tiene miedo al Kobe. Si se le antoja, le agarra un pezón a la morra. Ustedes vieron el video, para que no hagan mentos. Eso no es cierto, ¿eh? ¿Qué? Él no lo agarró. Que no, que le ande agarrando, pues. No, él dijo que se iba a caer. Sí, dijo que se iba a caer. Que se iba a caer y se agarró de donde pudo. ¿No le gustaba Lupe Esparza de Bronco a mi mamá? A todo mundo, todas las mujeres andaban detrás de él. Para la gente que no sabe eso, Guadalupe Esparza de Bronco es primo hermano de Sacramento del Razo y de Sacramento de los Razos. Y Sacra es el feo, y Lupe es el guapo. Los dos son una pinche belleza. Qué chulada de cabrera. De mi papá no he visto nada. El Lalo lo veo a cada rato en el TikTok. Pero no hay bronca, compere. Adelante. Su hijo me cae bien a todos los mares, su música está bien chila. No hay bronca. Mi mamá nunca me escuchó decir esto. Pero a mí me vale lo que la vaca haya comido. Yo me metía de cada cosa, ¿verdad mami? ¿Para qué me voy a preocupar de lo que se metía la vaca? ¿Va? Nunca me drogué, mami. ¿Va a que usted me tiene fe, mami? Pero ciega, ciega no es. I don't know. She's wearing glasses all her life. Si Juan nunca hizo eso, entonces yo soy virgen, ¿eh? Van a salir bien perros estos camarones. Es lo único que les quiero decir. Este ya es la cocina de Don Juan Rivera. Él es su substitute cuando usted falta, ¿o qué? Ok. La tibina se estirá, ¿eh? Anda bien mal. No quiere cocinar. Qué bueno que ya se va a dormir, entonces. ¿Dónde se va? A ver al turco. Ok, muy bueno. Ya pasó el turco. Yo no sé dónde lo ve, fíjate, porque... Sí, ¿no? Lo buscan, lo encuentran. Ok. Ya pelamos el camarón. Como pueden ver, ché sensualidad se ve esto. Y ve nomás. Rosita, rosita. Con un olorcito sabrosito. Vamos a echar poquita sal. Sal. ¿Sabes a qué no le vamos a echar poquita? Vamos a echar un friego de sal. ¿Qué me hago hoy? Pimienta. Oh, no. African-American pepper, ya se lo saben. Yo soy una persona muy correcta cuando hablo de cosas que hoy en día le molesta a la gente. Que todo les molesta, porque esto no es una pincha bola de niñas. Todos. Los que nacieron con testículos también son una bola de niñas. Se lastiman con cualquier cosa. So this is African-American pepper para no decir black. Ok. I'd have a real hard time. I might be like my T.O. Trump. I might be like, you know. Como pueden ver, conforme iba limpiando el camarón, lo iba echando en el limón para que se fuera curtiendo. Este limón, no sé qué tipo de limón es. A mí me gusta usar el limón que venden ahí en el paisa, porque está bien nacido. No sé cómo salga este. Gracias, pata. Luego, se agarra la cebolla esta que Rosamelia picó. Y se la deja echar. No teníamos un pinche traste más grande. Es probable de la quinceañera de Karina. Vamos a dejar que se curta un poquito más. Pero dije aquí, necesita más sal. Ahí quedó esa madre. Che sensualidad. Che sensualidad, compadre. Miren la sensualidad, miren. No me diga que no se le antoja. Si está viendo el show y no se le antoja esa madre, tiene problemas mentales. Tenemos un poquito de agua aquí. Voy a hacer un caldo en donde se va a cocer el camarón. Se le mete un cuarto de una cebolla. ¿Por qué cebolla morada? Este es el secreto. Es lo que hace toda esta receta funcional. Este pedacito de cebolla es el secreto. ¿Por qué morada? Porque no hay blanca. Por eso no más. Un dientito de ajo. Ya se falta sal. Si padece de presión alta, no coma esto. Esta madre no sé cuánto le echa. Se le echa lo loco nomás. Eso se le echa y luego esto le da un sabor exquisito al camarón. Al final de cuentas, este es camarón molido. Mira más compadre, mira más compadre. Le voy a hacer un close up aquí. Soy camarógrafo y chef. Ya ve para las mujeres que batallan para respirar y caminar. Aquí hacemos de todo al mismo tiempo. La gente pide la receta. Si la cocinas en esta olla y en esta olla, agarra diferente sabor. Ahí valió madre la receta. Hay cebollas que están más fuertes que las otras. Si te digo que le eches cierta cantidad y la otra cebolla está muy fuerte, vas a decir, ay güey la cagaste. Es que tiene que uno ir tanteándole el sabor. Ya quedó el caldo, mire. La sensualidad. El color que agarró. Mire, mire. Mire el colorcito. ¿Ya ve? ¿Ya ve? Sí. Vamos a echarle el camarón. Se deja ahí 4 a 5 minutos. Si se deja más, necesito mi timer. Esperen. Alexa, set a 4 minutos timer. No, 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 no. A mí ninguna vieja me va a decir cuando tengo que sacar el camarón. Esa Alexa, yo lo voy a sacar de aquí. No es mucho camarón, pero no hay bronca. En 5 minutos están listos estos camarones. Mientras se está cocinando eso, voy a ir a lavar esta madre ya. Así no se hace tanto cochinadero de platos. Necesitamos una cola, cola, coladera. Esos son camarones ahogados. Pimienta, sal, limón, cebolla morada, camarón. ¿Ok? Se le echa chile chipitín, pero no le eché porque la tilina 69 no quiere mucho chile. El cilantro y la cebolla es para ahorita que preparemos el mataperros. ¿Grandma no quiere esto? Sí, ella quiere. Yo sí. Unos platitos. Ok, ok. ¿Qué tal? Mom, y probablemente dad. Grandma. Ok, no sé si a tu tía normal está grabando ahí. Y no más. No más. Usualmente, se le pone, se pela este camarón. Pero, pues, ahorita está muy caliente. No lo podemos pelar. Que me acomodo esta madre bien. ¿Va? Entonces, no más vamos a hacerlo con estos. En algunos restaurantes que van, estos se llaman talibanes. Algo de tigre, no sé si. Creo que la leche de tigre es teruana. Es teruana. Es todo lo que se ocupa. Yo necesito que una mujer me diga a mí, ya saca los camarones cuando. Alexa, aparte, le hace caso a todo el mundo, es bien pirujona. Bien. Ok. Este sí, para darme espacio. ¿Y el camarón? Bien, no más. Bien, no más. Uy, esos son cocidos. Bien, no más. Bien, no más. He's probably smelling his own finger. Miren, miren. Miren, qué chula el camarón, eh, nomás. I didn't even smell it. Cuatro minutos. Si lo deja de más, se empieza a deshacer el camarón. Ya salió el ajo. Ya salió la pimienta. Some juice in there. Ahí quedó. Yo lo voy a dejar que se enfríe. Ok, mamá. No. Ahí es como está el rollo. Ok. Oh, se me jodan camarón. Ok. Ya vieron. Depende cuánto quieran de ácido el mataperro es cuánto limón le echa. Recuerdo que este es puro jugo de limón. How do you want it? How does it feel? Growing up as an African-American trash can. Yeah, African-American pepperoni. Yay, yay. Lo quiero un poco enchiloso. Ok, miren. Y ahorita van a ver cómo se pone este camarón, va. ¿Cómo se llaman en inglés? Si un anglo, andan en el paisa. ¿Cómo lo llaman? Kill doggies. Kill doggies. Kill doggies. A Evo le gusta mucho la cebolla morada. Bueno, esa es la cebolla morada, se la echamos ahorita. Pero ven para acá. Ven para acá. Ven para acá, papá. Ven para acá, para que veas aquí. Mira. Mira lo que le va a pasar el camarón a esta. Aparte de... Ah, ese le fue un poquito de camarón. Pero aparte de estar curtido, lo caliente lo hierve, lo cuece. Mire. Mire nomás. Un cheque camarón, mire nomás. Luego, Abel. Abel, Abel. ¿Eh? 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 Luego, se le agarra un poquito de cilantro. Se le agarra un poquito, le encanta a Evo. Un poquito de chile. ¿Eh? 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 Sí. Ok. A como le medí la sal, no debe de ocupar absolutamente nada esto. Cómeme. Mira. Mira. Mira para acá. Mira para acá. Esto es un mataperro. I swear. I swear. I swear. I swear. So good. I swear. Go. No me gusta el chile. It's not spicy. Go. Go. No me gusta el chile. ¿Eh? I swear. It's like, hey, como? Every time, yo. No nomás soy guapo, no nomás soy trabajador. Jeez, dude. Y esto es un mataperro, que en este caso es un matacobi para la señora Tilina 69 en la cocina de Tilina 69 cocina. Saludos a todos. Bye. Bye.